Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. ¿Cómo les va? Buenas tardes. 14, 2 minutos. Hoy vamos a tener la visita de Osvaldo Papaleo. Ese es un peronista que conoció a Perón. Y viene con esta historia hace más de 80 años. Esta historia del peronismo. Mejor que nadie para contarnos en qué etapa está ahora el peronismo. Desde la oposición, con tantas vertientes que tiene. ¿Qué es la traición dentro del peronismo? ¿Qué no? Perón hablaba de traición. Lo traicionaban a Perón, viejo. O sea que estos también forman parte del juego. Y hay unos tipos despreciables a los cuales uno no quiere abrazar. Pero están ahí. Y a veces es conveniente. Kirchner no vino de la mano de Dualde. Que no lo queríamos. Y se abrazó con unos caciques del conurbano. Que algunos eran bárbaros. Como el de La Matanza. Pero había otros. Con un historial. Curtido, digo. Se abrazó con todos. Tenés que hacerlo. Tenés que armar un número. Tenés que armar un equipo. Si Mbappé quiere venir a Argentino Junior. Porque le agarra un aneurisma cerebral. Ponele. Yo voy a decir. No, no. No me lo hago. El francés agrandado. Pero ¿a quién se cree? Y encima Segundo Francia. Lo cogimos. No. No. Que venga Argentino Junior. Bueno. Que semanita, ¿no? Se tira la fruta y la verdura por falta de consumo. 8.000 toneladas de mandarina. Tampoco se puede exportar por el tipo de cambio. Se tiraron 8.000 toneladas de mandarina. Y otras frutas y verduras. En un lugar. Primeramente que las produce. No saben a quién dárselas. Y las tiran. Sabiendo que hay tanta hambre. La mandarina. Que tanta vitamina C tiene para estos momentos. De refrío. De bronquiolitis. De lo que quieras. Bueno. Estas cosas pasan. En una semana. Y mañana nos olvidamos. Porque quién sabe que otra cosa puede pasar. Por ejemplo. Un nuevo viaje de Milley. El viaje que hizo una porquería. No lo recibió el rey de España. Porque no era oficial el viaje. Tampoco lo quiso recibir el canciller. De Alemania. Lo recibió Fernando Iglesias. Y después se fue a la República Checa. A recibir un premio de liberales. Que dijeron. No. Ese premio se lo entregamos a un francés. Bueno. No sé. Esas cosas que tiene este tipo. Salió la ley. Es ley la ley. Y arréglate como puedas. Y ahí. Es cuando ves traidores. Ves gente que se olvida. De a qué partido pertenece. Bueno. Todo esto. Loan que no aparece. Hay una periodista. Que se llama Griselda Blanco. De Curuzú Coateá. Fue asesinada en 2023. Ahora. Fue estrangulada en la casa. Y todos culparon a la pareja de ella. Pero ella había denunciado. Al comisario Walter Maciel. Y que ahora cayó en cana por Loan. Que encubrió. A la gente que aparentemente se lo robó. Por abuso. Era un comisario de mierda este. Pero bueno. Ahora. Podría llegar a aclararse también. Por qué murió esta periodista. ¿Saben quién fue nombrado. Director de informática del Ministerio de Seguridad. Que está a cargo de Patricia Bullrich. El gordito ese que borró los teléfonos. De estas secretarias que sabían. Sobre que estaba planificada la muerte. De Cristina Kirchner. El atentado. ¿Se acuerdan que en las oficinas de Patricia Bullrich. Había un tipo que estuvo dos días borrando el teléfono de estas chicas. Que trabajaban con este diputado. Que aún hoy es diputado. Bueno. Milman. Ahí está. El tipo ese. El técnico informático. Ahora. Está nombrado director nacional de informática del Ministerio de Seguridad. Que bien che. La argentinera de Tinelli. Quiso hacer un programa sin pagar los derechos. De la Copa América. Y no pudo entrar ni a la cancha ni al hotel. Se mandó dos programas. Se auto levantó. Todos hablan del fracaso. Y que ya está. Bueno. De todas maneras va a presentar. No un bailando. Pero un cantando por el sueño. Más o menos. Por septiembre. La Copa América. Ah. Bueno. Hoy tenemos partido. Vemos cómo pierden los mexicanos. Con una sorpresa. No es para. Por lo menos los que estamos fuera de México. Sabemos que si México pierde. Y está en una desgracia tan grande. No es una sorpresa. Ya se viene. Se ve venir. Porque tienen el fútbol privado ellos. Y del fútbol hacen un negocio. Entonces les va como el culo. Con la plata muy bien. Pero cuando tienen que competir afuera de esos campeonatos de morondanga que tienen. Se encuentran con Ecuador. Se encuentran con Venezuela. Ni te digo Argentina y Uruguay. Pero se encuentran con equipos que juegan de verdad. Ellos juegan a una cosa más o menos parecida a un circo. Así como cuando hacen la lucha. Que luchan de mentira. Y se ponen una máscara. Bueno. Más o menos pasa lo mismo con el fútbol. Cuando se encuentran con algo que sale de la CONCACAF. Y cagaron los mexicanos. No pasan nunca de grupo. Pero bueno. Si igualmente cranean en la televisión. Es muy gracioso ver los programas mexicanos. Messi que no va a jugar. Y todavía se duda. A ver si va a entrar en otros partidos. Por el desgar. No sé qué es lo que tiene. Después nos va a contar Valentín. El árbitro hoy va a ser un mexicano de porquería. Que no cobró nada en Brasil y Costa Rica. Nada. No cobró nada. No nos conviene. Van a debutar los pibes. Eso es lo lindo. En Bolivia hubo un levantamiento militar terrible. El mismo Milico. Al cual después lo llevaron en Cana. Dijo. A mí me dijo el presidente que haga esto. Así levantan un poco. Porque dentro del partido. Dentro del más también las cosas andan medio fulera. No anda del todo bien. Pero no creo que llamen a ningún Milico. Que venga a jugar a hacerse el bandido. Porque no les conviene. Por suerte. Todos los países. De la región. Más España. Repudiaron esto. Salvo la Argentina. No. Nosotros no andamos en esas boludeces de repudiar. Y el sur está tapado de nieve. Y sin correo. Y sin radio nacional. Entonces si alguien está por parir. Si alguien tiene que cobrar. Si alguien tiene que buscar un medicamento. Si alguien tiene una apendicitis. Nadie lo comunica. Son lugares donde no hay teléfono. No hay conectividad. Tenés la nieve a tres metros. Tenés ganado. Por llevar. Tenés una hija que te vino a visitar. Y no puede pasar por la nieve. Pero está en la casa de los Rodríguez. Y no te lo pueden comunicar. Porque está en Radio Nacional. Y si antes ibas a cobrar. A Gaiman. Un pueblito donde compró un mate. Tu jubilación. Tu asignación universal. Ahora ganó. Andate hasta Puerto Madryn. A cobrar. Porque cerramos el correo de acá. Y así son las cosas. ¿Qué querés que te diga? No nos gustan. Peores hay. Peores. Te hice una especie de raconto. De las cosas que nos sucedieron. Pero lo tenemos a Darío Vanga. Que lo tenemos preparado. Como para hablarnos de economía. ¿Cómo le va Don Darío? ¿Cómo está Leo? ¿Cómo va Don Darío? Abrigadísimo lo veo. Mucho frío ¿no? Mucho. Mucho. Todos. Yo de charpe. Vos de gorro. Ella de español. Todos estamos. Estoy abrigados. Pero bueno. Lo bueno que nos podemos abrigar ¿no? Noticias económicas de la semana. El dólar que pegó un pasadón. El dólar pegó un salto. A partir del día viernes. Entonces los trabajadores son cada vez más pobres. Y los ricos son cada vez más ricos. Se dio a conocer el coeficiente de Gini. Vamos a hablar de qué se trata este coeficiente también. ¿A qué hora? Bueno. El coeficiente de Gini como se sabe. Se escribe G-I-N-I. Claro. Es en honor a un italiano. Economista italiano. Que calculó lo que es la distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque las ciencias económicas son las ciencias sociales. En esa ciencia social. Cuando uno estudia la economía no es ver cómo hacer para crecer el PBI de un país. O sea que tenga crecimiento económico. Es mucho más amplio. ¿Qué es? Porque vos podés tener crecimiento económico como por ejemplo la India. Que es la quinta economía mundial. Y sin embargo tener la gente en la calle muriéndose de hambre. Eso no te garantiza un bienestar social. Lo que tiene que hacer la economía es buscar el índice de desarrollo humano. Crecer económicamente y que eso se distribuya. El coeficiente de G-I-N-I lo que trata es esa distribución de la riqueza. Va de cero a uno. Si te acercás a uno en el coeficiente sos más desigual. Y si te acercás a cero sos más equitativo. En ese sentido el coeficiente de G-I-N-I esta semana se dio a conocer y desde la era mi ley no para de subir. Y un claro ejemplo es lo que pasó el día jueves en Diputados. ¿Por qué? Porque la ley base trataba sobre otros temas el que tenía más importancia, el foco de todas las miradas, el paquete fiscal. El paquete fiscal tenía por un lado bienes personales y por otro lado ganancias. Bienes personales es un impuesto que pagan los que más tienen. Es el impuesto más progresivo en la Argentina. ¿Por qué? Porque el impuesto tiene que tener progresividad. O sea no todos podemos pagar el mismo impuesto. El que más tiene más paga. Progresividad lo estuve escuchando toda esta semana que es un impuesto progresivo. Quiere decir que va tomando en cuenta los ingresos para ver cuánto tenés que pagar. Exactamente. Por ejemplo el IVA es regresivo porque el 21% de IVA lo paga un chico que no tiene plata y va a comprar. Que compra caramelos. Claro, y el que más tiene. Entonces es un impuesto regresivo, no está la progresividad. El 21% pagamos todos. Exactamente, no hay ahí progresividad. Al comprar un pan de manteca, tanto el rico como el pobre pagan ese IVA. Exactamente. Después hay distintas situaciones de IVA y algunos pagan de y medio, por ejemplo la leche, la carne. Pero es otra cuestión más técnica. Bueno, ahora en ese sentido no existe una progresividad. Bienes personales sí, y es el más justo. ¿Y qué hizo mi ley? Bajó la alícuota de bienes personales. ¿Por qué? Lo que quería hacer el gobierno es facilitar ese blanqueo que tenía el paquete fiscal. Que la gente que digamos robó, porque la evasión es un delito penal tributario, es un robo al Estado. Entonces si vos sacás, lo vienes afuera, no lo declarás y después te hacen un blanqueo para que vos digas, bueno, blanqueame lo que te lloreaste y volvelo a poner en el país. Es real y hay que hacer, todos los gobiernos los hacen. Pero mi ley quiere decir, bueno, yo hago el blanqueo, pero tengo que bajar la alícuota de bienes personales, porque si no, no van a querer blanquear, porque no van a querer pagar impuestos sobre esas cuestiones. Una cosa, te estoy perdonando, no el precio, y encima te estoy bajando la alícuota para que pagues menos. Por ejemplo, había una diferencia entre los bienes del exterior en la alícuota y los bienes que estaban radicados en la Argentina. Bueno, ahora equiparó esas dos alícuotas. Lo que mi ley logra bajando esa alícuota al 2.25 es perder 0.6% del Producto Bruto Interno, o sea, de su PBI. O sea que mi ley pierde 0.6% de ese PBI y por ejemplo, te doy un claro ejemplo, a los jubilados... Y el dinero lo pierde, nosotros, ¿no? Claro, en verdad, yo hablo de él porque él se está atajando el equilibrio fiscal. Él todo lo que hace siempre justifica el equilibrio fiscal, ¿no? No perder ese equilibrio. Él deja ese equilibrio del 0.6% y por ejemplo, a los jubilados, pagarle lo que corresponde, corresponde un 0.4% de ese PBI. O sea que deja, le dijo a los diputados, son degenerados fiscales, porque los que le decían paguen a los jubilados, hoy eso representaba 0.4% y la baja de alícuota de bienes personales, pierde un 0.6%. Entonces, los ricos ahora son cada vez más ricos. Ganancias. Los trabajadores, 800.000 trabajadores vuelven a pagar el impuesto. O sea, mi ley lo que te hace es sacarle el impuesto a los ricos y se lo ponen a los trabajadores. En una situación donde hay despido de trabajo, donde no se llega a fin de mes, hoy los trabajadores pagan más impuestos. Hay que cortarla con la mentira de que mi ley es antiimpuesto. Lo que vino a ser mi ley es una transferencia real de riqueza de los trabajadores hacia lo que más tienen. Porque ahora van a financiar, que no llegan, esa plata que no pagan los que más tienen con la plata de los trabajadores. Entonces, esa es una cuestión ideológica. Y aparte, una cuestión técnica de que no le va a dar el equilibrio. Porque estás perdiendo 0.6%. Entonces, eso es lo que pasó este jueves. No hay mucho más que aclarar de este tema. Hoy lo que hizo mi ley fue una transferencia de los que menos tienen hacia los que más tienen. Las 14.15 en la República Argentina. Lo escuché a Tilo Borón, que andaba por la calle con el celular y se grabó. Muchos dicen, ahora que gobierne mi ley. Y hay que tener un poco de paciencia y tiempo para dejarlo en algún momento gobernar. No, dice a Tilo Borón. Él no vino a gobernar. Mi ley no vino a gobernar. No es su interés gobernar. Él le deja a las grandes corporaciones de afuera y de adentro a que manejen todo para beneficio de ellos, para lo que quieran. Libertad total. Lo suyo es simplemente lo que dijo. Vengo a destruir el Estado. Es un empleado de ellos. Vengo a destruir el Estado. Gracias. 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 Vamos a darle bola hoy porque los últimos programas, no estando Fabián, no podemos tener las grabaciones de ustedes, pero por lo menos los vamos a leer. Los vamos a leer. Así que escriban, no dejan mensajes grabados. 11-3200-0530. Cambió el mate, Darío Vanga, es más chiquito este, la yerba está clara. Sí, sí, por eso. Estamos en ajuste ahora. Estamos en ajuste. Bueno, muy bien. Lo que vamos a hablar ahora es un poquito de copas. Está perdiendo Italia ahora. Pierde Italia con Suiza. Con Valentín Greco, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Siempre con la pelota en la mano. Siempre con la pelota en la mano, sí, sí, olvídate. Olídate por eso. Sí, Suiza le está ganando 2-0 a Italia. ¿Quién? Suiza. Suiza. Y vos me decís, ah, ¿sorpresa? No, la verdad que no es sorpresa porque Italia hizo una fase de grupos pésima, clasificando literalmente en el último minuto con un gran relato. Está como México, pero lo que pasa es que Italia alguna vez fue grande. No, por supuesto. México nunca. Es inexplicable por qué el fútbol italiano murió de esa forma. Es increíble. Hasta 2006 campeón del mundo y después de eso eliminado en fase de grupos, eliminado en fase de grupos, no clasifica el mundial, no clasifica el mundial. Gana la Eurocopa, para mí, no merecidamente si uno se basa en lo futbolístico, la gana porque es Italia y a veces Italia gana así. Pero bueno, en esta Copa, evidentemente, no le está dando, no le alcanza. Suiza viene a ser una gran fase de grupos, entonces, si uno estaba al tanto de cómo venían los equipos, y por lo menos yo decía, para mí gana Suiza. Y bueno, está sucediendo. ¿Querías decir algo, Darío? No, paréntesis, aparte que me hacías acordar cuando Italia ganó la Eurocopa. Si hubiese ganado Inglaterra esa final, imaginate que Argentina, por primera vez en la historia, íbamos a ser únicos en ver qué jugó. La Copa América ganó la final en Brasil, con Brasil, a Inglaterra, la finalísima, y después le ganaba el mundial. O sea, directamente ya, futbolísticamente, más que eso, ¿qué podés pedir? No, 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 la felicidad completa. Yo te decía, yo era de los partidarios que no quería jugar con Inglaterra, porque sabía que previo a un mundial, una derrota con Inglaterra en Wembley, te mataba. Entonces digo, ¿por qué jugárnosla si ya venimos con la carta ganadora? ¿Por qué una final en Wembley que la perdés, evidentemente quedás marcado, y ya llegás al mundial cabizbajo? Dije, no, no, poneme a Italia, que si perdemos no pasa nada, nos cagamos de risa, somos todos hermanos, listo. Bueno, eso por un lado, la Eurocopa que después vamos a hablar bien. Bien, evidentemente no podemos obviar como primer tema la Copa América y Messi. ¿Por qué? Porque hoy juega la selección argentina, a las 9 de la noche se enfrenta a Perú. Pero al mismo tiempo va a estar el partido importante, entre comillas. ¿Por qué importante? Porque juega Canadá y Chile, y ambos se juegan la clasificación. Ambos quieren pasar como segundos. La Argentina ya está clasificada como primera, Perú ya quedó eliminada, o sea, tener posibilidades tiene, pero es muy difícil, tendría que ganar la Argentina partiendo de esa base, es difícil. La Argentina va a jugar sin Messi, que tiene esta molestia en el aductor, y que apunta a llegar a los cuartos de final. Si no juega hoy, para los cuartos va a tener entre 10 días más o menos de recuperación. Y además van a jugar muchos chicos, va a estar Garnaccio, va a estar Carboni, vamos a ver un equipo alternativo, no van a estar las máximas figuras. Entonces para la Argentina no deja de ser un partido amistoso, parece. Pero para mí interesante, quiero ver a Garnaccio y a Carboni, quiero ver, los admiro. Es que esa es la idea, uno va con la idea de, justamente lo que pasa en un amistoso, de ver, de probar, a ver qué onda, cómo funciona, no va con la obligación de, bueno, hay que ganar 3 a 0, porque nosotros nos quedamos afuera. Y sin Scaloni. Y sin Scaloni también, que por haber entrado tarde al segundo tiempo en el anterior partido, Gareca tampoco va a poder estar presente. Así que sí, sí, se dan estas cosas. Para mí, como digo, el partido importante es Canadá-Chile, porque ahí se ve quién clasifica. La Argentina va a estar planificando ya para los cuartos de final con la mente en ese partido. Y hoy vamos a tener una especie de partido amistoso, pero que evidentemente hay que ganar eso por parte de la Copa América. Luego tocaremos el tema Eurocopa. Algunos pueden no conocer el ketchup, algunos no pueden conocer las imágenes de Bangladesh. Bueno, hay algunos que no saben que en YouTube vos podés ver, en otras redes también, pero en YouTube es muy divertido, las reacciones de algunos hinchas que miran el partido, pero se filman ellos, después se editan, y en 10 minutos ven la reacción de los chilenos, la reacción de los mexicanos, es muy gracioso. Alguna vez he visto de italianos, más que nada es gracioso cuando los ves perder, ¿no? También hay tipos de acá, de River y Boca, de San Lorenzo y Huracán, que se juntan a ver algo y ves cómo celebran los goles uno en la cara del otro. Pero es muy interesante ver después, según cómo salgan los partidos, más que nada chilenos y mexicanos, ¿no? Que le ponen bastante sabor a la cosa. Hemos tenido en Perú casi todos los bares, los restaurantes, todos los lugares donde se veía el partido de Argentina contra Chile, pero Perú recontra argentino, se gritaban los goles como si fuera en las cantinas de la boca. Bueno, este programa tiene un hombre que sabe y mucho, los demás estamos de decorado, y se llama Martín García. ¿Cómo le va, compañero? ¿A cuántas le dirán los mismos? No, no se crea, no se crea, el único que merece es usted. Hay vientos de unión. Yo creo que voy a decir algo todo al revés de lo que voy a decir después. Bueno, está bien. En español, ¿eh? Estaba leyendo un libro de Milce Pizarro, que es argentina increíble, insólita, no sé cómo se llama. Donde hace 13, 14 historias que solamente podían haber ocurrido en la Argentina, como el diputrucho. Sí, claro. Y eso me hizo reflexionar sobre el valor del voto a Milay, del pueblo argentino, es decir, ese 53%. Quiero decir esto, obviamente votaron una mentira, ese es un tema que voy a agregar varias cosas después. Pero en realidad lo que vengo pensando es que había que tener, no sé si autoridad, había que tener valentía para votar a un tipo que era un mamarracho, frente a toda la sociedad organizada, con perfil de clase media, o socialdemocracia, o no sé qué, que guardaba la forma, digamos, del modelo de vida argentino. Bueno, había que atravesar una frontera para hacer ese voto. Y el pueblo argentino demostró, porque además el pueblo argentino escuchaba lo que iba a decir Milay y no creía que lo iba a hacer. No, él lo que va a hacer va a romper todas las cosas que andan mal, todas las tranzas de los diputados, todos los negociados, y nos va a liberar a todos. Bueno, la gente creyó en una cosa que no existía, pero tuvo la valentía, hay que tirarse de un acantilado para clavar en la ola sin saber cuántos metros tiene de profundidad. Yo creo que la gente hizo eso, digamos, saltaron todo de la mano, del borde del acantilado hasta el mar, a ver qué pasaba. Esas cosas deberían agregarse en el próximo libro de Milce Pizarro sobre las cosas insólitas que son capaces de hacer los argentinos y que no lo hacen en ninguna otra parte del mundo. Es muy llamativo lo que tenemos, Martín, tenés razón. Vamos a usar la Victrola. Nosotros tenemos acá, yo le digo Victrola, yo no sé si lo expliqué alguna vez, pero Victrola era una marca, era de la RCA Víctor los fonógrafos portátiles, o no, los que tenían la corneta, pero son fonógrafos o gramófonos, como lo quieras decir. La RCA Víctor, que producía discos y radios y demás, una empresa estadounidense, sacaba la Victrola que vería de la RCA Víctor. Bueno, esta, no sé quién es, pero no importa. Yo le digo Victrola porque es muy común. ¿Qué vamos a escuchar? Tommy Dorsey y su orquesta, un gran trombonista Tommy Dorsey, como una hoja en el viento. Vamos a ver qué tal suena. Ya le pusimos la púa, le dimos cuerda y así, en forma analógica, musiquita. Gracias. 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 Gustavo Hoffman en los controles de audio y allí lo tenemos a Juan Francisco Greco manejando las imágenes mientras te decimos que este programa sale al aire gracias a los auspicios de la Municipalidad de Avellaneda más viva que nunca, Intendente Jorge Ferraresi Ensenada, Intendencia Mario Seco Paxapoga, expertos en paella, marisquería, pastas, minutas, que rico desde el año 77 en Palermo, Pinamar y Cariló en Cangas de Narcea que está en Beruti 4643 Atilra, Asociación Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina Satsay, Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos Horacio Arrecedigor, secretario general Adulam, Asociación de Docentes de la Universidad de La Matanza Sergio Barberis, Mario Sequeira, secretario general Óptica Madero, frente a la Estación de Villa Madero Recetados de Sol y de Contacto Pedro de Mendoza, 1449 Villa Madero Instituto de Inmuno-Oncología, Doctor Ernesto Crescenti Restaurante Un Café con Perón Cocina Peronista, en Austria 2601 Una experiencia histórica en la antigua residencia de Vita y el General Familiar de la agricultura natural en el Europeanés Barcelona Ya volvemos ¿Estás escuchando? Vení cuando quieras El programa de Leonardo Greco Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530 Seguí a la Radio de las Madres por YouTube Activá las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Subtitulado por Jnkoil Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Y suscríbete a nuestro canal Somos Radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Los que más tienen Van a pagar un 0,25% Por bienes personales Digamos Lanchas Campos Mansiones Relojes De 15 mil dólares Aviones Y más de un millón De trabajadores Volveremos a pagar ganancias Mi ley juega Para los ricos Siempre Buenos Aires Se cree Miami Córdoba Se cree Buenos Aires En Mendoza Se cree Córdoba Una especie de mamusca De forro Sin conciencia social El partido demócrata El PD De la provincia de Buenos Aires Que presidía Victoria Villarruel No presentó Ante la justicia electoral El detalle de los aportes Y gastos de la campaña 2023 Pero no importa A Cristina Investiguemos de todo Y de hecho No comprueban nada Y a esta No le pedimos nada Es un tema muy importante Para hacer la mierda Sin embargo Están todos cagados Y muchos se venden Tenemos gente Votada por nosotros Diputados Que nos han traicionado Mirá lo que pasa Con los muchachos De Entre Ríos Camago Espíndole El otro pelotudo Y tenemos que seguir Bancando traicioneros Pichetto Que se fue con Macri Bocio No me interesa Ese tipo de peronismo No, quiero que piensen En el país Por eso digo Que hasta desde fuera Hay tipos que me interesan Mucho más Marino Saltoro y Moró Sí, que vienen Del alfonsinismo ¿Qué carajo me importa? Le apareció Berni Y cuestionó al gobierno Por el accionar En el caso Logan Si Cristina fuera presidenta Me hubiera mandado El primer día a Corrientes De hecho Ella estaría a Corrientes Y lo cagaría Tanto a pedos Al gobernador Según Missy Children Que es una organización No gubernamental Que se ocupa De los chicos perdidos En el mundo Que son muchos Y en todos lados En Argentina Es alarmante Hay 100 niñas Niños y adolescentes Desaparecidos Mi ley desmanteló El Comité de Lucha Contra la Trata Y Bullrich Pone casi todos los recursos Del Ministerio de Seguridad Para reprimir La potencia social Para pegarte a vos Que vas a decir No quiero que se venda Aerolíneas No quiero que me echen No quiero jornadas De trabajo De 15 horas No quiero que me quiten El aguinaldo Quiero seguir teniendo vacaciones El gobierno paga por el gas boliviano Más del cuádruple De lo que cuesta En vaca muerta ¿Qué te parece? Pero el gobierno está ocupado En otras cosas Que son inversiones También por ejemplo Los viajes Del presidente Milley Como 10 viajes Como 4 millones y medio De dólares No saben la cantidad De inversiones Que está trayendo Gobierno de Milley Pobreza teníamos Sí, 41,7 Lo llevó a 55% De pobreza Indigencia Estábamos en 11,9 Lo llevó a 17,5 En dólares Teníamos 65 mil millones De deuda La llevó a 100 mil millones De dólares Aumentó más de 10 billones Millones la base monetaria Imprimió Como un hijo de puta El desempleo Subió del 5,7 Al 7,7% Dos puntos El desempleo Hay recesión Del 5,1% La caída Del salario mínimo 32,1% El fondo De los jubilados Rinde menos Que la inflación Sacó la devolución Del IVA ¿Te acordás Que habíamos festejado? Con masa El consumo de carne Pre cápita Está en bajos históricos 44 kilos Cayó 21% El consumo De leche PAMI Tiene menos medicamentos Con cobertura Hay medicamentos Con subas promedios Del 168% ¿Y obras públicas? Cero Casas, escuelas Y hospitales Cero Y si protestás Te pegan Ustedes saben Que el Instituto Liberal Checo Este hombre Estuvo en España Fue a Alemania No lo recibió el canciller En España No lo recibió el rey En Alemania Lo recibió Fernando Iglesias Pero bueno Después se fue A la República Checa Y parece que le iban a dar Un premio Una organización libertaria No, no El premio ya fue entregado A Alain Berthaud No a Millet Otra mentira de Millet Y van Y van cuantas Porque se llama Liberal Institute Formado en 1989 Y el Instituto Liberal No entregará el premio Anual a Javier Millet Se lo entregan a un franchute Es impresionante La evolución De la tasa de desempleo En la Argentina Hay un gráfico Que lo muestra Pero estábamos En un desempleo De casi el 20% Cuando veníamos Del 2001 Y Néstor lo bajó Al 8,7% Había laburo Y eso de los planeros Que no quieren laburar Había laburo Y la gente laburaba Y Néstor bajó De 2 millones de planes Que estuvo que dar Valde Y bien dados estaban A 800.000 Después Cristina lo bajó A 250.000 Los planes Pero bueno Te estoy diciendo El desempleo bajó Casi del 20% Al 8,7% Gobierno peronista Vino Cristina Y siguió con ese laburo Y llegamos al 6,7% Y en su segundo mandato Al 5,9% Pero vino Macri Y lo llevó Al 9% Echar gente Rajar gente Y no solamente eso Si rajar la gente La gente no consume Entonces el negocio Cuentapropista que vos tenés Vendés pulóveres En la avenida Avellaneda O vendés repuestos En la calle Guarnes O vendés relojes En la calle Libertad Dejá de vender Y tenés que rajar empleado Tenés que cerrar el negocio Entonces Macri Lo llevó al 9% Pero vino Alberto Y con pandemia Y con sequía Llegó al récord del siglo 5,7% Ganábamos mal Pero había trabajo 5,7% Y viene Milet Y en 6 meses Nada más La lleva al 7,7% Francamente Es un presidente Que da asco Da bronca Pero no solamente él Él representa Al 56% De los argentinos Esos realmente Dan asco Y hay que cagarlos A trompadas Si se puede A tus compatriotas Que votaron semejante Energúmeno Que solamente conocían Por la televisión Y que no tiene Ningún título No supieron darse cuenta Que se hacía el doctor Se hacía el que sabía Y no sabía nada Era Fidel Pintos Lo que pasa es que Fidel Pintos Era un actor Este está loco Hubo 90 especialistas En psicología Psiquiatras Psicoterapeutas Psicólogos Que pidieron a la corte Suprema Que le hagan Como lo pidió Marsa en su momento En la campaña electoral Un test psicológico Un hombre que está Enardecido Que habla pelotudeces Que se hizo el egipcio El otro día Tenemos una persona De la cual dudamos De su estado mental Por eso te estoy diciendo Que lo que se comenta Yo no tengo ninguna prueba Que de la relación Con la hermana Se sabe que es muy estrecha Viaja con la hermana Necesita de la hermana La hermana tira las cartas La hermana La hermana La hermana Che dejate de joder Con la hermana Que odiaba a los padres Y que no le importaba Si se mueran Se lo dijo A Andy Kuznetsov Y ahora aparece el padre Y no solamente Nos enteramos Que tienen una estrecha Relación Se abrazan Y se aman Después de la muerte De Conan Sino que además El padre recibió Más de 30 millones De dólares Porque es un empresario De los colectivos En subsidios De los gobiernos Kirchneristas Está loco Este tipo Encima lleno de guita Qué lindo Que se está loco Ser presidente Viajar gratis Comer gratis Hacer boludeces Gratis Hacer el fandom De Elon Musk El fandom De Zuckerberg Y encima que nos pague El boludo pueblo argentino Que lo votó A ese pueblo Yo no lo perdono Lo digo una y mil veces Atorrantes Miserables Vamos a ver un Video Vamos a escuchar un audio De una nota Que le hizo Quique Alcoba En la radio de las madres A Juan Enrique El economista de la gente El que estaba en C5N Y Millet pidió Que lo rajaran De C5N Al otro día Consiguió trabajo En América 24 Pero él tuiteó Millet Sos valiente con los débiles Jubilados Enfermos Oncológicos Pobres Pedías que me retiren De los estudios de televisión Te ponías nervioso Pediste que me rajen De un canal Voy a tu terreno Ahora Soy candidato Candidato Juan Enrique Se lo dijo a Quique Alcoba El otro día Yo lo voto Escuchémoslo Yo voy a ser parte Del próximo gobierno Yo lo tengo decidido Personalmente No hablo con nadie Pero lo tengo decidido No voy a permitir Que el lugar Que yo pueda ocupar Lo ocupe Algún traidor O algún cobarde Lo voy a ocupar yo El donde pueda Como pueda Los colazos No importa Porque yo quise En algún momento Ser parte De algún gobierno nuestro Que vos no podés entrar Que vos no Ahora no Ahora me van a escuchar Porque yo sé que Muchos argentinos Me escuchan constantemente Y cuando llegue el momento Si no A las patadas voy a entrar Porque ya estoy cansado De ver traidores Y cobardes Y eso nos llevó Al momento que estamos Porque yo en el momento Que me enfrenté Con el presidente Que tenemos ahora Se lo dije en la cara Y cuando me dijo burro Le dije en cámara Que me pueden buscar Que le iba a recagar a trompadas Y se lo dije en la cara Porque a mí no me puede decir burro Suponete lo siguiente Lo voy a hacer con un ejemplo Bien para tontos A ver si Juana ya aprende Sí, dale Sube el dólar Porque lo compran Los sectores poderosos Que dejan de controlarse el mercado Los tipos ganan guita Y se corren al dólar Y también le ponen el precio A los combustibles Porque vos lo liberaste Hace muchísimos años Uno más uno es dos Y sigue siendo cierto Eso quiere decir Que las boludeces que vos propones No, no se entiende Vos me ponés a este bruto A discutir conmigo A ver si sos guapo Después nadie se animó a decirle Ahora nadie se anima a decirle Nada, los gobernadores Lo han disfrutado Los senadores que los tratan de ratas Claro, pero puede seguramente Le dar un bolsón de dinero ¿No? Con los fondos reservados Por eso te digo Cobarde y te digo Esto no lo voy a Yo tengo 55 años Y cinco hijas Si hay posibilidades en la vida Creo que la que viene es mía Y yo no voy a dejar pasar Este momento En la historia Casi te diría contemporánea Porque pasó en el 89 Se cae el muro de Berlín Que era un muro de verdad Pero además era un símbolo Desde 1917 En que en Rusia Se genera una revolución Para sacarse de encima A los Zares Era un pueblo De millones de personas Hambreado, campesino, atrasado Con una oligarquía terrible Que los sojuzgaba Y siempre los sojuzgó Los Zares Que eran primos De los reyes de Inglaterra Dominaban Rusia Durante siglos Así A palazos Se los sacan de encima Inspirados en un libro Que escribió un alemán Un judío alemán Que vivía en Londres Llamado Carlos Marx Y allí estaban Lenín Trotsky y otros tantos Llevando a cabo una revolución Hasta que el mismo ejército Se dio vuelta Porque también estaba embreado Terminaron fusilando A los Zares Y a todos sus hijos Y vence la revolución Y a partir de allí Comienza un comunismo Que costaba mucho El país más grande del mundo Millones de personas Había que transformar todo Y que todo sea del Estado Para que todos Tengan el sustento Todos tengan educación Nadie se muera de hambre Y todos trabajemos para todos Tu casa es del Estado La propiedad privada Todo lo que tengas Las fábricas son del Estado Los barcos son del Estado Los aviones son del Estado Todo es del Estado Y vos tenés la tranquilidad De estar asistido Nunca te va a faltar un techo Nunca te va a faltar el laburo No tenías la libertad de irte Del lugar O sea, tenía pros y contras Pero era El otro gusto de helado Que había en el mundo Había capitalismo Crema Y había chocolate Que era el comunismo Entonces el capitalismo Se puso muy generoso Durante mucho tiempo Para que vos te quedes Del lado del capital Y no creas que aquello Es la panacea Para vos Que tenés hambre Frío Necesidades Enfermedades Que se yo Y veas que Todos esos tipos Lo tienen solucionado Y vos Que tenés la libertad De comprarte Ocho Mercedes Benz Pero no podés comprarte Ocho Mercedes Benz Porque estás esclavo De una empresa Trabajando Todas las horas del día Bueno Entonces el capitalismo Aceptó Darte ocho horas Darte vacaciones Que tengas consumo Y que puedas Comprarte cosas Entonces tenía dulce Estaba lindo El capitalismo Pero en un momento La Unión Soviética Que tras el Stalinismo Cayó en lo peor En las persecuciones En las muertes En las cárceles Pero que a su vez Venció en la guerra Y son los que Hicieron mierda Al nazismo Se derrumbó Se hizo mal Ya nada tenía que ver Con el marxismo Se derrumbó Y ahora ¿Por qué el capitalismo Te tiene que seducir? No tiene por qué seducirte Y en pocos años La diferencia Que hay Entre aquellos que Vivimos en un mundo capitalista Entre los que más tienen Y los que menos tienen Se hizo enorme Enorme En Estados Unidos En México Acá En Japón No tienen por qué seducirte No está el peligro Pero de todas maneras Llaman comunistas Y zurdos Al peronismo Que no lo es O a Evo Morales O a Lula O a Pedro Sánchez O a AMLO No, no Quieren que Vos te informes Por los medios Que son de ellos De que no hay mejor cosa Que la esclavitud Y la meritocracia Y si naciste pobre Arreglate como puedas Que le vas a hacer Hubo otros Regímenes En el mundo No democráticos Que tienen solucionadas Las cosas Y tienen que terminar mal Por eso te invaden Te bombardean Te revientan Acá mismo hubo Bombardeos Y fusilamientos Justamente cuando Había justicia social ¿Vos te acordás De Muammar Gaddafi El líder de Libia Lo vimos Ensangrentado En un jeep Lo mataron Muammar Gaddafi Amigo de Perón Y te enseñaron Que era un monstruo ¿No? Los medios de comunicación Que son de ellos Te voy a dar 15 razones Por las que mataron A Gaddafi Libia Tenía facturas De electricidad Que decían Cero La electricidad Era gratuita Para todos los ciudadanos No había Tazas de interés Para préstamos Los bancos Eran de propiedad Estatal Y los préstamos A los ciudadanos Por ley Eran del 0% Un banco Te prestaba plata Y vos le tenías Que devolver la plata Sin intereses Gaddafi prometió No comprar una casa Para sus padres Hasta que todos En Libia Tuvieran una casa propia Todas las parejas De recién casados En Libia Recibían 60 mil Linares Del gobierno Y gracias a eso Compraron sus propios Apartamentos Y formaron sus familias La educación Y el tratamiento Médico en Libia Eran gratuitos Antes de Gaddafi Solo había un 25% De lectores Y un 83% Durante su gobierno Combatió eficazmente La ignorancia Si los libios Querían vivir En una granja Recibían Electrodomésticos Semillas Y ganado De forma gratuita Si no podían Recibir tratamiento En Libia El Estado Le financiaba Más de 2.300 dólares De alojamiento Y viajes Para recibir tratamiento En el extranjero Si comprabas un coche El gobierno Te financiaba El 50% Del precio El precio El precio De la nafta Era de 0,14 dólares Por litro De donde sacaban Este bienestar Del petróleo Que tenía Libia Y donde se distribuía En la gente Libia no tenía Deuda externa Y las reservas Eran de 150 mil millones De dólares Ahora están congeladas En el mundo No esas reservas Punto número 11 Dado que algunos libios No podían encontrar Trabajo después de la escuela El gobierno Les pagaba El salario promedio Cuando no podían Encontrar Un lugar donde trabajar Parte de las ventas Del petróleo En Libia Estaban directamente Vinculadas A las cuentas bancarias De todos los ciudadanos La mujer Que daba a luz Un niño Recibía 5.000 dinares 40 barras de pan Costaban 0,15 dinares Gaddafi Implementó El mayor proyecto De riego del mundo Conocido como Big Man Project Para garantizar La disponibilidad De agua En el desierto Había que matarlo Era un mal ejemplo Para el mundo Ah, no había democracia Ah, tenía 20 mujeres Ah, tenía Un Rolex Así pasó siempre Con Perón Con Cristina Lo vimos acá Siempre fue así Y pasó en Honduras Y pasó en Paraguay Pasa ahora en Bolivia Pero bueno ¿Dónde está la esperanza? Siempre está En el peronismo Y el peronismo De todos los colores Te digo Yo Que soy un acérrimo Detractor De los pichetos Y de los barrios nuevos Hay alguien que piensa Más alto que yo Y es Guillermo Moreno A quien Siempre halago Y por otra parte Critico Por la amplitud Que tiene con algunos Y por la razón Que tiene con otros Y dale con Kicillof Y dale con Kicillof Bueno Y dale con Grabois Bueno, parece que ahora La cosa cambió Y esto me pone muy contento Primero Como Iván Jargrosky Se lo comunicaba En el medio Blend A Rebord Primero Cuando era noticia Escucha Porque es la primera vez Que todos los dirigentes De todas las tribus Del peronismo Se van a juntar Representantes Económicos De todos los dirigentes De las tribus Del peronismo Se van a juntar El jueves Convocados Por Guillermo Moreno Mañana Moreno convocó Hizo una convocatoria abierta A economistas A discutir Un programa económico Alternativo A este gobierno Y todos respondieron Y todos respondieron El llamado ¿Por qué es interesante esto? Porque manda gente Massa Importante Manda gente importante Massa Manda el secretario de finanzas Manda gente La cámpora Porque hubo un diálogo Entre Moreno y Máximo Kirchner Va a ir Santiago Fraschina De la cámpora Tal vez va otro Y manda gente Axel Kicillof No un Kicillofista Pura sangre Pero va Roberto Felletti En representación de Axel Kicillof Es bien interesante Porque es la primera vez Que hay algo parecido A un encuentro generalizado De todas las tribus Tribu del peronismo Y convocado por Moreno Obviamente Moreno Lo que te dicen De todas las tribus Que Moreno habló con Larroque Para invitar a alguien de Kicillof Lo que te dicen es Bueno vamos a ver Si sale de ahí diciendo Golpeándose el pecho Y diciendo Soy la reencarnación de Perón El próximo se lo vacía Si se maneja con la discreción Que necesitamos que se maneje esto Puede ser perfectamente Un artífice Por lo menos de Coordinación Pero es una notición Es realmente O sea hay una convocatoria A discutir un programa económico Del peronismo Para ver qué carajo se propone Efectivamente ¿Qué pasó? Pasó en el día de ayer Y lo vimos al Vasco de Mendiguren En representación de Maza Y lo vimos a Santiago Frasquina En representación de la Cámpora Y estaba Feletti En representación de Axel Y Moreno habló Y no habló Como decía Iván Si lo hace en representación Del espíritu de Perón Y la reencarnación de Perón En la tierra Esto no iba a funcionar No lo hizo Lo hizo muy bien Accedimos a algo De lo que Moreno habló En esa reunión Y hablaron todos Y es importante Que nos presenten al pueblo También ¿Cuál es? Pero está bien Dejemos que A los tiempos de Moreno Que lo viene haciendo prolijamente A los tiempos de Moreno Se conjuguen En una idea De una Argentina industrial Y con justicia social Y soberanía política Todas las variantes De lo que ahora Él considera Que también es peronismo Los representantes de Axel Los representantes de la Cámpora Hay una idea en común Inclusive es tan abierto Que puede escuchar Hasta radicales Que también estuvieron allí Me parece muy bien Eso se llama Esperanza Vamos a escuchar un poco De lo que dijo En esta comisión de economía Del movimiento peronista Ya el nombre Me pone contento Me pone con esperanzas Y lo comparto con ustedes La hoja de ruta Que yo planteo Que el peronismo Le tiene que dar Al pueblo de la patria Un mensaje unívoco Económico Que tiene algunos elementos Ordonadores El principal Es la creación de trabajo Y solo hay creación de trabajo A partir de la reinitalización De la Argentina Entendiendo que el mundo Facilita ahora La reinitalización No solo el nuevo orden internacional Hay un documento Del Fondo Monetario Que dice Que aquellos países Que tengan posibilidad De reinitalizarse Que lo hayan Es un documento Que no tiene más de un mes Y de hecho México Lo está haciendo Y con eso se transformó En el principal proveedor De Estados Unidos Esto lo entendió Hace algunos años Y lo empezó a hacer Obviamente Estados Unidos Facilita eso Y si lo hubiésemos pensado Hace 4 o 5 años atrás Esto era inimaginable Los vectores Vinculados al armado político De cada uno de nosotros Va a continuar De manera paralela Pero consideré humildemente Que teníamos que encontrar Un foco Y que ese foco Como una lupa Que converge En los rayos del sol Era el tema económico Y que teníamos que ir A la representación Permanente del fondo Pedir una reunión Y decirle Esta es la posición Del peronismo Que obviamente Es este documento consensuado Y después Pedirle una reunión Al movimiento obrero Pedirle una reunión A los grupos económicos relevantes Y decirle Esta es la posición Del peronismo Me parece que institucionalmente Tradicionalmente El peronismo Puede empezar a hablar Qué silencio, ¿no? Qué silencio Podría hablar del juicio Podría hablar de las declaraciones Podría hablar de la banda De los copitos Podría hablar de todo Lo que dijo este tipo De cómo quería matarla De cómo decidió hacerlo Del odio Del odio desmedido Podría hablar del intento De magnicidio A la mujer más importante De la historia argentina Podría Podría Pero no Porque detrás de esas palabras Hay una mujer Una madre Una abuela Una mujer Una mujer que junto Con su compañero Le devolvieron la esperanza Y la dignidad A un pueblo Hace más de 20 años Una mujer que se cargó Al hombro un país Una mujer Que se le plantó sola A un tribunal Preguntas Preguntas Tienen que contestar ustedes O yo Una mujer a la que La absolvió la historia Una mujer a la que Insultan Difaman Persiguen E intentan silenciar Que me metan presa Sí Pero mascota de usted Nunca Jamás Entiende Nunca Jamás Qué silencio ¿No? Qué silencio Una mujer a la que Quisieron matar Una mujer A la que le pusieron Un arma en la cabeza Un arma que no funcionó Porque Dios O él O ambos Se interpusieron Para salvarla Hoy prefiero hablar De la ausencia Qué ausencia ¿No? Qué ausencia Prefiero hablar Del silencio Del silencio De la dirigencia Del silencio Mediático Del silencio De los jueces Y los fiscales Qué silencio ¿No? Qué silencio Nosotros estuvimos Nosotros sí estuvimos Como pudimos Como supimos En la puerta de su casa En nuestras casas En la plaza Ella lo ha dado tanto A nosotros Que Tenemos que responder Con la presencia Que hacemos acá Yo lo he dicho Alguien Tal vez no alcanzó Porque Qué poder tiene un pueblo Cuando la que tiene que actuar Es la justicia Qué silencio ¿No? Qué silencio Y este es El intento Beltarrón Y un tema De Homero Manzi Fuimos Y fuimos Al velorio De Perón Pero quien estuvo Más cerca Fue Martín García Sí Yo había ido Con mi hija Bárbara Sobre Los hombros Y cuando llegué A la avenida Donde empieza Este callao Y se juntaban Entre Ríos Frente a La esplanada Del Congreso Un muchacho De la Cruz Roja Me dice Mirá Está empezando A llover Llévatela A tu hija De acá Porque si llegas A entrar Es un amasijo De gente Lo van a aplastar Bueno Entonces Digo Bueno La verdad Que Ahí se ve En las imágenes La verdad Que tengo Que Sacarla De acá Entonces La llevé A Ciudadela En la casa De la mamá Fui a ver A mi novia En ese momento A San Isidro Y después Fui a la casa De mis padres Donde estaba Viviendo Como soltero En Palermo Pero claro Yo miro La hora Que eran casi Las doce De la noche Y Y Digo Y me voy a ir A dormir Sin despedirme De Perón Entonces Me puse El El Pijama Ese que se ponen Los médicos Cuando van a operar De color Verde clarito Me puse El guardapolvo Agarré El estretoscopio De mi hermano Que es médico Me tomé un taxi En la avenida Libertador Y me fui al Congreso Por supuesto Estaba lloviznando Había un grupo De compañeros Que estaban protestando Porque ya habían Cerrado El acceso A Perón La policía Los resguardaba Y había Toda una Una cantidad De hombres Armados De la policía Con casco Y todo eso Que ahora usan También Cuidando Digamos El paso Hacia el Congreso Estábamos hablando Yo llegué Hasta corriente Digamos Y callado Bueno Voy caminando Me para El primer policía Y le digo Mire yo soy El doctor García Estuve todo el día En la ambulancia Todos fueron a despedirse De Perón El único boludo Que no se puede despedir Soy yo Ah bueno Pase doctor Lo mismo me pasó A la cuadra Lo mismo me pasó A la segunda cuadra Hasta que llegué A la avenida Río Davia Había un soldado O un policía Digamos Armado Con la Ametra Me corrí Hacia él Porque estaba Un poco Más hacia la izquierda Más hacia la plaza Le digo Mire Este Yo soy el doctor García Estuve todo el día En la ambulancia Al final El único que no se despidió Del general Fui yo Estamos retrotrayendo La acción Al día Que fallece Perón Este ¿Dónde Se puede Golpear la puerta Ahí hay alguien Sí, sí Pase doctor Golpeo Esa puerta enorme Donde hubo Todo el famoso asunto De Dualde Cuando estaba Adolfo Rodríguez Que quemaban Los muertos Sí, claro Sí, ese gran portón Un portón enorme Impresionante Golpeo Me abre Un policía Disfrazado De De jean Y remera ¿Qué pasa? Sí, señor Mire Soy el doctor García Estuve todo el día En la ambulancia Al final Todos los muchachos Se fueron Se fueron despidiendo De Perón Menos yo Quería ver Si me podía Despedir del general Había toda una hilera De policías De jean Con las metras En el piso Sí En todo lo que daba El pasillo Entonces Este hombre Se da vuelta Y le dice A un Este Policía Por favor Acompaña al doctor Al primer piso Donde está el general Dios mío Y de golpe Me encontré El cajón Estaba cerrado Pero me encontré Con el cajón De Perón Y yo solos No te puedo creer Sí Solos El doctor García Yo no había Yo simpatizaba Con los compañeros Que habían Tomado Este Como misión Este Pelear contra el ejército Que conducía Enrique Singer Pero nunca había Hecho nada Digamos Porque en esa etapa De mi vida Estaba en otra cosa Con la familia Los hijos Estaba en otra historia No había podido Digamos Meterme más En la militancia Pero Este Me puse Frente al cajón Levanté el brazo Como hacemos los peronistas Con la B de la victoria Y le prometí Al general Perón Que el resto De mi vida Lo iba a dedicar A militar Por los medios De comunicación A favor del pueblo Así que bueno Este Hice eso Muy emocionado Porque Estaba solo con él Era una cosa rara Y al mismo tiempo Mágica ¿No? Así que bueno Me fui Este Saludé al tipo Que me había dado el paso Y esta que sigue Es de película Este Salgo Y una señora Me dice Una señora grande Que no sé Qué hacía ahí Hace ahora Este Me dice Doctor Doctor Este Hubo oliva ahí Con la muchachada Dice Hay un hombre herido ¿Dónde? No, no, no Ahí a la derecha Bueno Gracias señor Y me fui para la izquierda La anécdota La anécdota de Martín García Cuando se cumple un año más Primero de julio De la muerte De Perón Estábamos viendo Las imágenes De lo que ha sido eso Yo lo recuerdo También estuve También me mojé No pude llegar Pero ahí estuve Y estuve también En la unidad básica Que estaba a mitad de cuadra Y que era todo con velas Prendidas E imágenes Y todo También hice yo una promesa La hice a la Virgen de Luján Unos nueve años atrás Que iba a ser esto mismo Que vos prometiste Utilizar los medios de comunicación Para luchar por el pueblo Que era individual No tenía nada que ver Con mi vida Si me daba trabajo Yo lo iba a usar para eso Y es lo que trato de cumplir Y sin ser yo religioso Pero creer o reventar Cumplió Acá estamos todavía Me dejan putear y todo Bueno Enseguidita ya Viene Osvaldo Papaleo Para hablar de estas cosas Justamente De Perón Que lo conoció y bien Este Y de Si Perón hubiese sido Kirchnerista Si hubiese sido menemista Si es válido el peronismo En todas sus vertientes Y todas sus caras Que es complicado Bueno Hablemos con alguien Que estuvo con Perón Estos dos Uno A cajón cerrado Y otro Este Vivito y coleando Pero bueno Eso Vamos a hablarlo con él Pero antes Hablando de peronistas Y de peronismo Vamos a hablar De dos cosas Primero Que hace Ferraresi Que está haciendo Por Avellaneda Ferraresi Y después El 4 de julio Que es un día Que se celebra mucho En las embajadas De Estados Unidos Y por supuesto En Estados Unidos Pero la gente de Milley Lo va a hacer De una manera rara Y este chimento Lo tiene Darío Vanga El 4 de julio Que va a hacer Que va a hacer la gente De Milley Que mente retorcida Los chinos Y Ferraresi Ferraresi entregó Subsidios a instituciones Locales por más De 214 millones De pesos El intendente De Avellaneda Y la jefa De gabinete Magdalena Sierra Encabezaron el acto En la sede Villa Domínico De la Universidad Tecnológica Nacional La municipalidad De Avellaneda Sigue adelante Con su política De fortalecimiento De las instituciones Locales A través de la entrega De ayudas económicas Destinadas a realizar Obras de mejora Y ampliación En sus instalaciones Por eso es que El intendente Jorge Ferraresi Y la jefa De gabinete Magdalena Sierra Brindaron subsidios Por 214 millones De pesos A las escuelas Primarias Número 9 11 17 25 58 Y 64 Y a las secundarias 2 9 22 Y 32 Y también Al Instituto Superior De Formación Docente Número 1 También recibieron Los clubes El Progreso Honor y Patria Mitre San Martín De Sarandí San Telmo Victoriano Arenas Los bomberos voluntarios De Doxud Y de Domínico También el Centro Cultural Matute Las asociaciones De fomento Crucecita Este Manuel Ocampo Y Calabresa Y los centros De jubilados General Belgrano Y Quinta Gali Bueno muy bien Les hablaba Del 4 de Julio Que va a pasar El 4 de Julio Bueno Y te traigo Una noticia Casi último momento Que iba a pasar Porque habíamos hablado En la semana De este tema Procedió a conocer Hace 3 días Que al final Javier Milley No viajará A China Pero no por Javier Milley Sino Por Xi Jinping Dice que la Argentina Entendió mal El comunicado Pero bueno Yo creo que ahí Hay una cuestión Estratégica De decirle Bueno Venite el 4 de Julio Y dijeron Si si Bueno ahora no te quiero Quedate ahí Porque no puedo Dice que es una reunión Hablábamos el otro día Pero no iba a ocupar Justamente el 4 de Julio Que él celebraba con amor Obviamente Así como lleva la bandera De Israel Lleva la de Estados Unidos Para que vaya a besarle Los pies a Xi Jinping Y que vaya al monumento Y que vaya al monumento de Mao Exactamente así Yo hablaba Un 4 de Julio Esto es así Nosotros Latinoamérica Sobre todo Brasil Argentina Venimos de una cultura católica ¿Verdad? Entonces por eso El Lula Que me pida perdón ¿Por qué? Porque el perdón Es parte del católico Totalmente Vos a un escandinavo Por más que vos le hiciste algo Y le pedís perdón No te perdón ¿Qué es eso? Una palabra No me interesa Bueno Nosotros la cultura del perdón Es muy aceptada Entre nosotros Por eso el Lula dice Si me pide perdón Bueno Pero los chinos No laburan así O sea Los chinos le dijeron Bueno Venite el 4 de Julio A vernos Y dijo Sí, sí Ahí vamos ahí Ahora le mando un comunicado Diciendo no El 4 no Porque es una reunión muy corta Que no la podemos Hacerlo así De un día para otro No vamos a cruzar por ahí En el G20 Le dijeron Pero bueno Hasta ahora Iba a ir Ahora no va Pero demuestra El trasfondo De todo esto Es que en mi ley Estás esperado Por conseguir dólares Y después vamos a desarrollar Esta etapa ¿Por qué necesitas dólares? Porque si viene La segunda etapa De la economía argentina Que ya fue Se aprobó la ley base Caputo como Principal Digamos Mentor De la situación económica Porque era la parte financiera Arreglar con el fondo Buscar Conseguir dólares Y ahora viene La segunda etapa Sale Caputo Entra Sturzenegger Y se viene La parte monetarista De mi ley Donde tiene Como objetivo Sacar el cepo Y empezar Una competencia De monedas Muy bien Las 15 días Ya viene Osvaldo Papaleo Vamos a poner nuevamente La Victrola Este es Carmen Caballaro ¿Quién era esa chica? No, era un tipo Se llamaba Carmen Y no tengo la culpa Yo Pero era un muy buen pianista De origen latino Pero el tipo Estaba en Estados Unidos Tocaba muy bien el Nopia Y nos sirve de fondo Como para que También ustedes escuchen Quienes permiten Que nosotros Estemos al aire Victrola Estamos al aire Gracias a ATSA Asociación de Trabajadores De la Sanidad De la República Argentina Municipalidad de Ensenada Intendencia Mario Seco A DUMLAM Asociación Docentes De la Universidad De La Matanza Sergio Barberis Mario Sequeira Secretario General Atilra Atilra Asociación Trabajadores De la Industria Lechera De la República Argentina Paxapoga Expertos en paellas Marisquería Pastas Minutas Desde el 77 En Palermo Pinamar Y Carerol Cangas de Narcea Ahí Cerquita de la Rural Beruti 4643 Satsight Sindicato Argentino De Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos Y de Datos Horacio Arreceigor Secretario General El Instituto de Inmunooncología Doctor Ernesto Crescenti Óptica Madero Frente a la Estación De Villa Madero Recetados de Sol y de Contacto Pedro de Mendoza 1449 Villa Madero Y la Municipalidad de Avellaneda Más viva que nunca Intendente Jorge Ferraresi Restaurante Un café con Perón Cocina Peronista Austria 2601 Una experiencia histórica En la antigua residencia de Vita Y el General ¿Cómo le va Don Osvaldo? Bien, bien Acá andamos Con nostalgia de las victrolas Oh, la victrola impresionante La victrola Está todo muy piripipí Acá lleno de cámaras Y neones Muy lindo No, cada vez que vengo acá Encuentro mejoras Sí, eso Me alegra mucho Una linda casa Es muy lindo encontrarte Y saber de vos Un lindo ámbito Lo escuchaste Muy cómodo el lugar Para encontrarnos Es bien céntrico Pero por supuesto Vos que estás cerca No hay pretexto No hay pretexto Casi todos están por Palermo No, nosotros estamos acá en el Congreso Donde pasa todo Es verdad Bueno, eso Yo te lo has escuchado Cuando te presentaba Hablar de peronismo Hablar de lo que De todas las vertientes que tiene ¿Qué haría Perón? Es todo contrafáctico Pero atado con la anécdota De Martín Al lado del cajón de Perón Solito Y la promesa que le hizo ¿Qué podés contarnos vos De tu experiencia con Perón? No, yo puedo contar La percepción De lo que fue Perón Digamos El protagonista Exclusivo del siglo XX En la Argentina Exclusivo El rol dominante Del peronismo Y lo que es en la actualidad Digamos Estamos hoy Casi a 50 años De su muerte Y seguimos hablando De Perón Con una vigencia absoluta Con una relación Con la Con la actividad De cada uno de nosotros Fantástica Perón sigue siendo El dueño del sabote Sigue siendo Dominando la escena De alguna manera A mí me causaba gracia El 4 de julio De De Milay Porque si me perdí La fiesta en la embajada Yo creo El 4 de julio Milay Tiene que estar en la embajada Claro Pero le quedó el antecedente Perdón no va a estar solo No, le quedó el antecedente Tiene que jodiar Claro En esa embajada El 4 de julio Pero el antecedente Le quedó que le dijo que sí Eso es lo que querían escuchar Claro, iba a estar a los pies De la tumba de Maho El 4 de julio No, yo lo que puedo rescatar De Perón Es que Ese protagonista Vino a este país Lo que tenemos nosotros Que hoy tener vigencia Son otros tiempos Otras Otras etapas La vigencia de Perón Está En un tipo Que tuvo la voluntad De venir a morir A su tierra Por su pueblo Perón No era un tonto Tuvo 18 años afuera Tenía un proyecto Bárbaro Para quedarse 3 o 4 10 años más En España Digamos No era Nadie le iba a exigir A Perón Venga Además Yo creo que Lo hizo Desde el primer día Que se fue Pensó en volver Todo lo que hizo Era para volver No era Veamos Hubo intentos anteriores De volver Sí, sí No, aparte De intentos El enemigo Partía de una hipótesis Errada Que era Que no quería volver Lo de la anuncia Y la culminación Pero todos los anteriores Fraundis y todo Todos pensaron Este no quiere volver Digamos Ojo Con una etapa Muy mala En el exilio En los primeros 3 años Pero Muy mala Venezuela Panamá Todo eso Sí República Dominicana Un desastre Del punto de vista Económico Político Era un momento difícil Después lo de España Lo asienta mucho Lo deja en un lugar físico 13 años Casi 14 Y entonces Ahí A 11.000 kilómetros De distancia Decís Bueno El tipo este Con la edad que tenía Con algunos Padecimientos naturales De la enfermedad A esa edad El tipo siempre pensó En volver No volvió Yo El libro de Abad Medina Me encantó Me gustó mucho Un libro que salió Hace tiempo En lo que no coincido Que Perón Él dice que Perón Pensaba volver Para ser presidente Yo creo que no Creo que Perón Vino para conducir Vino para entregarse A un proyecto Nacional de envergadura Bueno Se encontró Con la situación Y asumió Pero No estaba Me parece En su imaginario Ser presidente Formalmente De los argentinos Sino conducir Un proceso Pero bueno Yo vi a Perón En situaciones Límites Emocionales ¿Sí? Y claro Primero Cuando yo cubrí La entrega De la restitución Del cadáver de Eva Perón En Puerta de Hierro Estabas ahí Claro Lo filmé Además yo cuando Cuento historias Hay que poner testigo Si no, no vale Sí, claro Yo puedo decir Sí, sí Estuve con el mariscal Tito jugando a la pelota Ni lo conocí Lamentablemente a Tito ¿Te das cuenta? Pero Fui con Carlos Espadone Ah, mira Que vive Es un empresario conocido Sí, claro En su último libro Lo relata Fuimos a A Milano A Milán Sí Al cementerio de Musoco Donde estaba el cadáver de Eva Perón Cuidado y custodiado por la iglesia Seamos claros Sí Gracias a eso se preservó Se preservó porque Fue la intención De un grupo de militares Que dijeron Había un montón Que hacían cola Para tirar el cadáver de Eva Al río de la Plata Destrozarlo Profanarlo Y hubo otros que no Que dijeron Bueno, esto Y la iglesia especialmente dijo Traten de no violentar La emoción popular Una jugada de la iglesia Que preserva el cadáver de Evita Lo preserva de tal forma Que yo lo digo Y lo he confirmado Pero no sabía Que Evita estaba en Milano En un cementerio Tenía Como todos La fantasía De que no estaba En la Argentina Como creía en todo el mundo Yo cuando cuento Esas épocas Esos momentos Que se volvieron a reconstruir Es de También La gravitación de Evita En la memoria Y la emoción De la gente Evita fue A la par del lucha y vuelve La restitución Del cadáver de Evita Era una bandera Totalmente De la militancia Porque ¿Qué pasa? Se habían afanado Del cadáver De Evita Nada menos Sí, claro Y había que saberlo Bueno, hubo Qué cosa turbia Dios mío Claro Y una lucha intestina Y ahí Bueno, la iglesia lo tiene Yo voy el día Que vamos junto Con Spadone Porque teníamos Información Obviamente De los compañeros De que la operación De la Nuce Es una operación De la Nuce La devolución Del cadáver Para tratar Y seducir a Perona Que no vuelva El famoso Aquel Que no le da el cuero Está en ese contexto Claro Es en la misma época La idea era Se le dieron Acuerdo Nacional Y uno de los pasos Era Receptuirle El grado de general Los sueldos Era todo eso Más La vestimenta Y más El tema Del cadáver de Evita Que era importante En esto Bueno Tuve la oportunidad De verlo ahí Un momento Emocional Por lo que despertaba ¿No? Digamos Ese tipo de cosas Después Lo vi Porque Mi mujer Irma Roy Venía en el charter El 20 de junio Sí Claro Lo vi En Morón El día que baja El avión Que venía para Ezeiza Y termina en Morón Claro Desencajado Sí Estaba desencajado ¿No? Pero que le parece Era un tipo Que esperaba Había que esos Dos millones O tres millones De personas Esperándolo Y tiene que Se tiroteaban Y además Tenía las versiones Que le llegaban Vía Algunos Llamados Y eso Que se daba cuenta Que lo que había pasado En Ezeiza Y además Yo creo que toma Conciencia De que había pisado A la Argentina En circunstancias Que Él no imaginaba Había estado Ya en el 73 Pero en el noviembre ¿No? Sí, sí Pero Esto espera Y después lo vi El día del velatorio Rucci En En Chacarita ¿No? Dos días después De la elección Ahí era Una mezcla Devolvía la furia A los ojos Desencajado Mal Furioso Claro Furioso y dolorido Pero era una mezcla Digamos Y Eze Perón Se mezclaba con Loto El tipo tierno Que podía conversar De temas Y hacerlo Con Desde su punto de vista Con alguna grandeza Como para que uno Pudiera entender Porque Lo que no se dice acá Perón Cuando llega A la Argentina Año 73 El 72 vino Se fue Vuelve Hasta que muere Hace 92 93 Intervenciones públicas Discursos Chavos Sí, sí, sí Claro Una cosa En poco tiempo Sí, sí Porque La función Te va llevando A eso Me acuerdo Nino El restaurante De Vicente López Todas las charlas El gran Casi el 50% De esas intervenciones Que tienen que ver Con el deporte Por el tema De los juegos infantiles Parece mentira Pero Perón Él decía Que rescataba Lo griego Del deporte Lo griego Le daba mucha bola En una civilización Y él hablaba Y él hablaba del deporte No del deporte En el resultadismo Sino en la función De lo que significaba Para el hombre Para el hombre nuevo Que habló Perón Perón habló del hombre nuevo Que tenía que ver Que tenía que ver Con las nuevas épocas Que se venían Para el mundo Y entonces Yo tengo El sabor De que recoger El mandato De ese personaje Es importante Hacerlo en la dimensión De lo que tuvo Digamos Yo creo que De un ejemplo De venir A su tierra No vivió afuera Nosotros Pensemos Que repatriamos A Rosas San Martín Donde murió ¿Te das cuenta? Sí, sí Había un montón De tipos Los más valiosos Estamos hablando De tipos protagonistas De la historia argentina Sí, de un lado Y del otro Hasta Sarmiento Alberdi De Rosas Toda gente Que tenía afuera Entonces Perón No, Perón Murió Además Se lo enterró Como Perón soñó Con la gorra En el pecho Y vestido general Totalmente Su sueño Y con todo el pueblo Compugido triste Bajo la lluvia En un frío Como contaba recién Martín En su anécdota Un día Un día de dolor En serio Sí, claro Cuando A los últimos días Se vislumbró la muerte Pero no fue súbita Pero Pero nadie podía creer El discurso del 12 de junio Ese otro hecho Ah Los que estuvimos ahí Maravilloso Escuchamos Además Perón Perón hablando De lo que Hoy podemos evaluar De que no habían Entendido A Perón le parecía Increíble Que él Que aseguraba Un pacto De convivencia Democrática En un marco De una sociedad Capitalista De enorme contenido Social Al fin No había llegado No era Cuba Era Argentina No pudo convencer A los grupos De presión Que ya en junio Del 74 Había empezaban A haber Desabastecimiento En las góndolas Empezó El pequeño golpe Yo siempre digo Los golpes Se anuncian En las góndolas Cuando viene el golpe O viene un Empieza el desabastecimiento Digamos la campaña ¿No? Claro Alguna denuncia De corrupción También viene Acompañando Ahí viene el golpe Bueno, Perón percibe El 12 de junio Perón pone la alarma Diciendo esto Ni estando él acá Ya estaban con el 62% De los votos Ni garantizando La paz social Se había firmado El pacto social Entre Gelbar y Rucci Sí, claro Le alcanzaba A estos tipos Digamos Ya empezaban De vuelta Con la idea El golpe del 76 Ya lo empiezan El ocurre En el 74 Digamos El tolerar La destrucción De la riqueza La vuelta del peronismo Sí, sí De los mejores años Ahora Osvaldo Un poco adentro También estaba La lucha Y no estaba Tranquilo Adentro No, no No estaba tranquilo Pero no era una lucha Que a Perón Eso le saca Del objetivo Pero la muerte de Rucci Por mano de los motones Eso sí Todo eso lo pone muy mal Era dentro del peronismo También el problema No, no Pero aparte Lo saca Lo saca de un eje Todo tipo Que es supuestamente Un militar Que ha manejado armas Es muy respetuosa De las armas Ojo Eso El tipo que sabe Lo que es un arma Es respetuoso El irresponsable La mía Dame la pistola Dame Hay que tirar un tiro Hay que matar un tipo Hay que tener Una formación Ese tipo de cosas Por eso Perón con el tema De las armas Era bastante Claro Nunca su mensaje Fue ese Porque en una razón De que sabe Lo que tiene Perón era un milico En el colegio militar Y además Con un origen Como muchos militares En el caso de él Humilde Digamos No un tipo Es una mezcla De un hijo natural O no Siempre se habló De Vita La hija natural Perón era del barrio También No era El caso de Vita Que era más evidente Más conocido La norma era Tehuelche Más teatral Una historia Pero bueno Perón era De ese grupo De militares De origen Vamos llamar Ante comillas Popular Que entendieron Un montón de cosas No eran los Nanuse No eran los Sánchez De Bustamante No No era La oligarquía Vestida de soldados Era un tipo Como ellos Varios Que lo acompañaron Eran muchos tipos Se ve Pistarini Todos 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 tipos Además El radicalismo Ya venía Con una tradición De Moscón Y eso De militares Sí, claro Sabios Sabios Sí, claro Militares nacionales Eso Patriotas Hoy Como No te cuento En el caso De mi hija Carolina Por ejemplo Pasa por Campos de Mayo Lo quiere bombardear Todavía No hay nada Hay un limonero En Campos de Mayo Pero claro Hay una En la sociedad Un sentimiento Yo los militares Que bien ganado Lo tienen De la barbarie De los que intervinieron Las cosas que hicieron En este país No hablemos De procesos Hablemos De todos Los casos Pero entonces Es difícil Reivindicar Al militar Nacional Digamos Yo le trato De explicar Mirá El movimiento Nacional También Digamos Los militares No tienen vuelta En este país Como estructura ¿Te aguantas? Digamos Nosotros que somos Grandes Muy grandes Los militares Vestían de militar En la vida normal Sí Encontró un militar Vestido de militar Los trenes Los colectivos Los veías por la calle Totalmente Totalmente Era un orgullo Tener el uniforme Ahora No lo encontrá Ni en un circo Encontró un militar Vestido de militar Siendo humorada Se degradó La condición De esa autoridad Porque en verdad Los militares Ejercían la autoridad De la sociedad No teníamos Ya mencionaste Sabio Mosconi El mismo Perón El general Leal Discúlpeme San Martín Era un militar O sea Tenemos un montón Y le mancharon La historia a esta gente Le mancharon La institución A estos atorrantes Esto es lo que yo digo siempre Mancharon la institución Yo creo que Hoy Debemos reflexionar Sobre eso Yo no voy a hacer Alucinar Al gobierno actual Porque esto Es demasiado Está de moda No Es muy Es una cosa Inarrable De estos tipos El lenguaje Las actitudes La forma de conducirse Te da cuenta No abonemos A degradar la política Yo creo que La política se degrada Comparándonos con estos tipos Discutiendo con ellos Creo que tenemos que aclarar A la gente Es muy bizarro Todo esto ¿Te acuerdas? Hacia eso quiero ir yo Porque vemos Una degradación Del radicalismo Fundamentalmente Se le nota mucho Es una cosa espantosa Teniendo también Prohombres maravillosos Que han tenido Y que han cambiado La historia Además posiciones Pasó a Ilea Con los laboratorios Pero bueno Eso por un lado Degradado El radicalismo Casi que no existe Es un partido De negociaciones El liberalismo Como concepto Tampoco está No existe Reivindican a Alberti Alberti se quiere morir Con esto No tiene nada que ver El peronismo ¿En qué grado está? ¿En un grado De putrefacción Un grado de robustez Buscando debatir A ver cómo se organiza Internamente Es un grado Va a haber discusión Va a haber debate Yo creo que va a haber Al final unidad Pero está abierto Un debate Un debate No ideológico Sino de posiciones Ante la coyuntura El peronismo No va a cambiar Su bandera Pero el peronismo Tiene que volver A nacionalizar Todo lo que estas leyes Han hecho Estos días Digamos A la gente Nosotros tenemos que decir La verdad Nosotros venimos A cambiar esto Radicalmente Vos no podés venir Con una variante nueva Dicen No, la tarifa De los trenes La vamos a manejar Vos tenés que decir Las privatizadas Vuelven al Estado Digamos Las que no estaban antes También vuelven al Estado Digamos Tiene que haber Un discurso Que irrumpa Como la reivindicación De los que están Muy postregados Porque la situación Es muy crítica Digamos Yo anoche Estaba en una reunión De amigos Sí, digo Loco Cuesta mucho Abstraerse De la realidad Porque te vas pisando Con gente Durmiendo por la calle Hoy la nación La nación de hoy Saca una página Donde saca opiniones De los que duermen En la calle Agarró Ocho tipos Parece un aviso Es una página entera Y los tipos dicen Si extraño el baño De agua caliente Y la cama Pero ojo Esos tipos Estuvieron hasta ayer En un hogar Esos tipos no vienen Digamos Porque hay dos niveles Ni tampoco Cuando se dice Sí Está medio No, no, no Fíjicamente Están normales Están en la calle Porque no pueden pagar Un alquiler Ni de un cuartito En La Boca O en Lugano Digamos No pueden pagar A esos tipos Los han echado ayer De su lugar Y además Cuando ves la estructura De algunos Colchones Cama Mesa de luz Todo Ese tipo Hasta ayer Estuvo bajo Techo Ese tipo No es que Compró un colchón Para ir a dormir ahí Entonces Cuando vemos Esa realidad Que ojo Es un reflejo De todo eso Digamos Bien 50.000 Empleados públicos No van a dormir Estos días Porque Están en posibilidad De ser despedidos No creo Que sean Que se han despedido Los 50.000 Creo Rezo también Que no Que no sean Pero Cabe la posibilidad De que estos 50.000 tipos De acá Al lunes Ya anoche Empezaron a llegar Telegramas Se han despedido 50.000 Tipos Lo que vos decís Las cifras Se multiplican 50.000 Multiplican Cuatro Son 200.000 La familia Están esperando Se despedidos Algunos con 5, 10, 15, 20 años De trabajo En un lugar Estamos ante una situación Muy crítica Lo cual A nosotros Los peronistas Nos tiene que Todo esto Invitar A reflexionar Como solo Volver al poder Y además Volver al poder Diciendo a la gente La verdad De lo que vamos a hacer No podemos Para no Pisarle los callos Nosotros Callos tenemos que pisar Porque en esta sociedad Si no pisas callos Te das cuenta No cambia nada Pero es mejor pisarle Callos a Techint O a los bancos Que a la gente Exacto Darío Sí Escuchaba atentamente Sobre En un momento Hay un artista Que dijo Que el peronismo Es tan amplio Que va desde Ofelia Fernández Hasta Hugo Moyano Ahí nos encontramos Todos Pero yo creo Que hay que replantearse La situación De ciertos O ciertas personas Que se han llamado Peronistas Como bien decía Papá Leo Las banderas Nunca se tiran Al piso Siempre se mantienen En alto Yo creo Que hay peronistas Que votaron Por ejemplo A la ley base A la ley base Que fueron A favor de esa ley base Donde por ejemplo A los trabajadores Le vuelven A impactar Sobre el salario Y benefician A lo más rico Yo creo Que ahí están Tirando las banderas Y habría que hacer Un esquema Dentro del partido Peronista Donde Esto no se puede Dejar pasar Porque después Vuelven Y somos todos Peronistas Todos le volvemos A levantar la bandera Toda la justicia Social La independencia Económica La soberanía política Pero cuando El viento Cambia a favor Yo veo Que hay ciertos Peronistas Que los dejan De lado Y vuelven De vuelta Como si nada No sé si por ahí Es porque por ahí Soy más joven Soy más rebelde Y por ahí Uno que No, no Los jóvenes No son rebeldes Claro Y lo veo más No es automático Que los jóvenes Son rebeldes Claro Esa historia De los jóvenes Rebeldes Yo no me la como más Porque soy grande Será Pero no Hay un montón De jóvenes Que piensan Como conservadores Perdón Claro Además se distraen Muy fácilmente Salimos campeones del mundo En Qatar Claro Cuatro días Boludo Cuatro Dura esto Veintidós millonarios Que no quisieron Ir a la casa de gobierno Exacto Porque los amigos Que le administran El campo con soja Le dijeron Mirá que Alberto Fernández Nos pone retenciones Claro Y ese equipo de fútbol Popular Porque la plaza de mayo No es solo la casa de gobierno Es la independencia Es las patas en la fuente Es la plaza De las madres De las abuelas Totalmente Para loco Tenés que ir ahí No te hagas el pelo Se hicieron los pelotudos Los muchachos ¿Por qué? Porque están Inducidos Si era Macri Que estaba Pasaban por arriba La gente Para San Luis Y entrar a ese gobierno Y el doctor fue ¿Eh? Y el doctor Bilardo fue Se lo digo Un hicha de estudiante Pero el doctor Bilardo fue Pero como no va a ir Con lo que le había pasado Con Alfonsín Claro Claro No te digo Que lo quería fuera Hay un símbolo Que no solo El ser pobre No te hace revolucionario Ni el ser joven Te hace rebelde No claro A lo que voy es Por ejemplo En este caso Yo hablo con una persona Ojo Yo si querés te nombro Sí El drama del peronismo interno Nace como un toro de jóvenes Claro Irrumpe en el peronismo Los manzanos Manzanos cuando irrumpen Era un pendejo Sí ¿En qué terminamos? Con los manzanos Los grosos ¿Dónde terminamos? Te hablo de jóvenes Los viejos Era Cafiero Eran los viejos Lideraba la juventud Grosso Además Cafiero era un hombre grande Te digo ejemplos Por eso no es automático No creamos tampoco Que la gente humilde Piense como nosotros Tienen que haber hechos concretos El hecho de ser humilde Tiene que dar Cierta conciencia Donde están tus enemigos No Elementales Y además Hay otra generación Que no cuenta su vida Un tipo que vivió el 2001 Que hoy tendrá 45 y 50 años Tampoco es un viejo Tiene que contarle A los hijos Lo que vivimos Con esta gente En el 2001 Claro Tiene que contarle La historia Y decirle Mirá hermano No votes a este tipo Porque te reivindica Todo aquello Vivió el proceso Alguno de ellos Los profesores Tienen 70 años Pero los mil Tienen 24 años Más de cuando eran pibes Tienen 45 50 50 Dice Contale a tus hijos A tu nieto Porque es la transmisión El peronismo Es lo grande Que diciéndole A los abuelos A los nietos Me hice la casa con Perón Claro Estamos cobrando Al medio guinaldo Todo Cuando lo garpa Decide Mirá La guinaldo Lo puso Perón Bueno Te voy a contar Un secreto Te voy a contar Un secreto La que cobras hoy Te la dio Perón Por esto Y le explica Pero esa transmisión oral Que no tiene nada que ver Con los medios Tiene más valor Claro Nosotros los medios Le ganamos con qué Con la transmisión oral Contando la vida Los pibes Tienen aguinaldo Vacaciones Y yo Automáticamente Ya nacieron con eso Pero también Cuando vienen Momentos coyunturales Se lo tenés que contar Porque además Tenemos que dar la primicia Si pueden Te van a sacar En aguinaldo Las vacaciones Esto Este año La cobraste El año que viene No sé hermano Te aguante eso Lo que pasa es que El modelo argentino Es el modelo Peronista Es la forma De vida De No importa Que adhieran o no Al peronismo El modelo argentino Lo que la gente Está acostumbrado Es Aguinaldo Vacaciones Paga Los días Pago cuando tenés Un pibe La salud La salud Gratuita La educación Gratuita La universidad Gratuita La posibilidad De comprarte una casa Con un crédito blando La posibilidad De comprarte un coche Con un crédito blando Y desmontando Por la televisión Tu argumento Los que votaron La ley base La mayoría Pelito negro Y no pintado Ni una cana Votando la ley base Y muchas mujeres También votando La ley base Que le saca Derecho a las mujeres Claro Que el presidente De la nación Es un machirulo Mal Te das cuenta Y también Estaban votando No es No hay Un sector Hay muchos sectores Diferentes Digamos Toda esa barra Del peronismo De los De los mazot Mirá que apellido Tiene Su Apellido trágico Mazot Y es un tipo Muy joven Randazzo No es un viejo Pichetto 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 Es otra cosa Pichetto Es el tipo Más grande Comprometido Con sus cosas Digamos Pero además Nosotros En esa No hay que temer Yo cuando dice Vamos a expulsarnos Yo creo que la gente Nuestra No interna Elige su dirigente Sin expulsar No le va a dar pelota ¿Cuál es la carrera Política del tipo? Sacar el 5% De los votos Tener 9 legisladores Para venderlo A mejor postor Cuando digo Vendiendo A mejor postor Digo vendiendo A mejor postor Sí, claro Porque esta ley No salió gratis Obvio Pero hubo de todo Hubo anelco No banelco Transferencia directa Home banking Hubo de todo Digámonos Entonces ¿Qué ocurre? Pero sin escándalo ¿Eh? Sin escándalo En la época de banelco Y además Un enorme voto joven A mi ley Eso es inexplicable Y voto joven Humilde Eso es un error nuestro Sí El gobierno Alberto Fernández Nuestro El peor Lo peor Que le pudo hacer El peronismo Es la falta de autoridad La falta de conducción Te podés equivocar Una cosa o la otra Yo defiendo La pandemia De Alberto Fernández Yo estoy vivo Tengo ocho a tres Yo no la joda Tuve dos años Encerrado Y estoy contento Porque si Si no la pandemia Nos llevaba Millones de personas Nosotros no temblemos En eso Hicimos lo que teníamos Que hacer Pero Después ninguna autoridad Era un gobierno Que estamos de visita Y eso la gente No perdona Que vos Desperdices Yo el día que Este muchacho Dijo por televisión Que ve en términos Vicentín Me emocioné Mirá que soy un grandote Y pelotudo Me emocioné Dije la puta Ahora sí Porque Dice Vicentín La gente Es un puerto No, no Vicentín Es el símbolo De una cosa Que nos servía mucho A nosotros Para empezar Una cosa Que dice un compañero Muy bien Urbanicemos El tema del campo No se hagan Los pelotudos No, chacarero Con las botas No hay más Las cuatro por cuatro Defienden interés Forman Forman su propio derecho Son diputados nacionales Entonces vamos A sentarnos Con el campo Acá también Vamos a opinar También lo de la ciudad Sobre el campo Cuáles son las políticas Para hacer con el campo Que le reconocemos su rol Pero urbanicemos esto Porque es una discusión De todo ¿Y quién más hizo por el campo? ¿Eh? ¿Y quién más hizo por el campo? No por los terratenientes Pero fue Perón Esto lo cuenta Peretti siempre La cantidad de créditos blandos Escritura Les pagó todo Todo Perdón En el año 2003 ¿Cómo estaba cuando vino Néstor? ¿Quebrado? Sí Lo muestra Pino Solana ¿Pendía del campo por moneda? Sí ¿O no? Sí, claro Es más La cantidad de las mujeres Que se habían unido Para defender Que no les sacaran la casa De campo Por la hipoteca que tenían Lo bien que muestra Pino Solana Hace eso En un documental maravilloso Lo que pasó Y lo solucionó Néstor Es el peronismo Bueno Es el peronismo ¿De eso vas a estar hablando El lunes? El lunes voy a hablar de eso ¿A dónde? Y de muchas cosas más En Acá en la calle de México En la biblioteca México al 500 Es la Sade Sí, claro Mira el hijo del panadero En la Sade Claro Le dije a mi hija Y se entró rey Digo Mira el hijo del panadero Digo Está hablando de la Sade No, pero vamos a hablar de esas cosas Pero Más que nada hablar ¿A qué hora? Es a las 18.30 18.30 Y la vamos a pasar bien Porque vamos a hablar de cosas Y van a intervenir los compañeros Obviamente Que tienen que ver un poco Con el desarrollo actual Pero partiendo de ciertos Ciertos valores Digamos Nosotros Para El yo Hubo dos tipos de senadores Que se dieron vuelta Dos votos en el Senado Y lo puteamos Y digo Pero el yate de Isaurralde Nos sacó 20 puntos en el balotá Sí, claro Seguramente No hablemos, boludeces No nos hagamos los pelotudos Y pasemos Eran 20 puntos en el balotá ¿Por qué? Porque nos desautoriza ¿Ante quién? Ante nuestra lógica Nosotros no podemos ofrecer Esos flancos de debate De sentarse con unos tipos A tomar un mate En un lugar o mil Y a dos minutos El tipo te dice Loco Y no le tenemos que echar La culpa a la traducción Aparte rompe Lo esencial que tiene El peronismo Que es la base Eso rompe con las bases O no rompe con las bases Claro Porque los chicos Van realmente a pintar Con orgullo Y cuando están pintando Bajo el frío Poniendo No sé Cristina vuelve Se da media vuelta Y ve que un tipo Está en un yate Tomando champagne Que no lo puede comprar En una vida Ese chico En Ibiza Claro Y te rompe con la base Obvio que te rompe con la base Entonces Yo sé que el El Camau Pero yo le digo a la gente Es un voto en el Senado Los 20 puntos Mila y quiero yo Que tuvo en el balotar Por ese boludo Que hizo lo que hizo Te da cuenta Pará También pongámonos En la realidad esa Que es cotidiana Vivamos como vive la gente Vivamos como Cuando yo digo Que Perón Salió de acá Pero pasó tres años Galgueándola Ido de la Argentina 12 años Y supuestamente enriquecido Todo el mundo Sí, claro Perón está millonario Los lingotes de oro No podía salir Y además la historia Lo reivindicó ¿Por qué? Porque se comprobó De todo punto de vista Que dónde estaba No había Jorge Antonio Un empresario peronista Fue el que lo bancó siempre Sí, sí, lo bancó Pero hubo otros sectores Amadori Amadori Mirá qué bien Che Hubo César Amadori también Ayudó Los gremios mucho Un gran director Lorenzo Miguel Tuvo que ver con la compra De la casa Del Puerte de Hierro Bueno Es muy lindo Haber hablado con vos De Perón Desde ese Perón Que vos conociste Es muy lindo hablar de Perón Sí, claro Si vos agarramos Yo lo que digo Si agarramos Empezamos a pasar tramos Y empezamos a pasar tramos Del discurso de Perón Yo lo prohíbo Eso Porque Y uno queda como un boludo Habla el tipo Guiñe el ojo Se sonríe Qué sé yo Dice una genialidad Y vos después ¿Qué pasa? ¿Qué ha de ser? Estamos jodidos No nos alcanza Sí Lo que más rescato Te digo Más allá de toda la sapiencia Rescato al militar Que dice Me equivoque Tendría que haber Fusilado A los que se levantaron En armas Y haber seguido Con lo que teníamos Que hacer Que era la democracia pura Ahí me equivoqué Lo dijo allá En Puerta de Hierro Tendría que haberlo fusilado Que lo ampara la ley Y como militar que es ¿Cómo vas a permitir Que te bombardeen No solamente Acá a la Plaza de Mario Se bombardeó en la matanza El 16 de septiembre Del 55 Tenía la mayoría del ejército Claro Y prefirió Pero claro Tenía un derramamiento de sangre Además Perón tenía Unas ventajas Que nosotros no tenemos Yo por ejemplo No hice el servicio militar Afortunadamente Por número bajo No tenemos ni noción De lo que era un militar Perón los conocía De memoria De memoria Porque era un par Claro Era un par Y decía No tranquilo Porque no dejaba Yo a este lo arreglo De esta forma A este lo arreglo De la otra Esto Hasta acá llega Dice Se van a atrever Hasta acá llega Después Porque conocía el paño Digamos Más que ninguno de nosotros Éramos teóricos Que son Y además esos tipos Encerraban Lo de también A lo del 76 A esos bárbaros Que hicieron Claro Que eran tenientes Que tiraban gente De los aviones Que fusilaban Que amafanaban En las casas Llevaban los inodoros De las casas Que saqueaban Pero además Le sacaron empresas A los empresarios A punta de pistola A punta de pistola Vendían Los muebles De las casas De los compañeros Que habían secuestrado Y torturado Y desaparecer Hacían mueblerías Mi hermana Vendían Televisores Que llevaban las botas Había Un Quinquela Había Bernie Había Pilimbergo Todo Y pasaban por delante De los cuadros Y se afanaban las botas Claro Afortunadamente Claro Pero te quiero decir Pero era ese nivel Ojo Esto ocurrió En todo No hace 100 años Sí Hay una película En Netflix Un documental Donde Cuando ponen preso A Mujica Y los militares Le decían Por favor Que le escriban Las cartas A sus novias Porque como Los intelectuales Sabían mucho Escribir Le decían A los militares Escribir Porque yo cuando Le escribo En ese momento Usaban las cartas Yo escribo La verdad Que no soy muy bueno Y desde la prisión Una especie de tirano Bergerac Fue Mujica Bueno papaleo El gusto De tenerte acá Como siempre Y reiteramos Mañana Te espero el día 5 Viernes que viene En la trastienda Karayekov La bióloga que canta Ya me clavaste La otra vez Mirá Todavía vendada No No te clavé La tengo la misma mal Pero me dijiste Que es la bequiaia Que vos conocés De estas cosas Ando con la rodilla derecha Bien La mía Pero yo tengo Más de 20 que vos No me dejas ¿Cómo vas a andar Rengo vos? ¿Qué te queda Cuando realmente Tenemos que traer? Piro Perdón Me hiciste subir la escalera Impune acá ¿Pudiste? Yo dije Andá vos cara Papaleo con el alígeno Había ascensor Y escalera Dije No estos hijos de puto Me están poniendo a prueba Me van a filmar Que agarren los ascensores Y me este viejo de mierda Escalera Voy a ver estudiantes Subo dos Porque además Los bilardistas Somos cabuleros Subo dos pisos Hasta mi platea Caminando Luego que todo Me dice Che Osvaldo Toma la sonora El día que no pueda Perdemos Le digo así Osvaldo Muchas gracias De todo el corazón Te queremos mucho Acá Esta es tu casa Y el programa Se llama Venir Cuando quieras Así que el viernes El día que viene Karayekov A las 20 y 30 A las 20 y 30 Voy con aquel Ah sí Sí Que tenía ganas Y digo Cómo no vamos Pibe no puedo Además va a haber buenas gambas Va a haber lindas chicas Va a haber música Va a haber de todo Porque tampoco hagamos la boludez No 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 todo es el corazón Es la trascienda Hay algunas cosas más en el cuerpo Que el corazón Hay otras cosas Sí hay otras cosas Hay que movilizar Hay manos uñas y cejas Che Se come lindo ahí en la trascienda Sí señor Además es la trascienda Y es el 5 El día 5 de julio Bueno pero la charla Es el lunes México Al 531 531 ¿Dónde era la biblioteca? Sí Sí donde era Al lado de la biblioteca Al lado de la biblioteca ¿Dónde la sabe? Ahí está Bien Bueno vamos hablando de Perón Con este Mi querido Osvaldo Bapaleo Sí Poneme esa tanda nomás No 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 terminó la tarde Es solo unos segundos Y volvemos con más Vení cuando quieras Y esta forma distendida de informarte Y analizar la realidad argentina Seguí a la radio de las madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio de las madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre 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 Seguí a la radio de las madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Seguí a la radio de las madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos radio AM530 Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Somos radio AM530 Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre 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 Seguí a la radio de las madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscribite a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Buscamos la verdad Seguí a la radio de las madres por Youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos como Se llaman los tipos Y esto es un tango de Horacio Salgan Que se llama A don Agustín Barri Anoche hablaba con Mario Sequeira La cantidad de actividades que tienen en la universidad Todas las universidades Porque a Dunlam De la matanza Pertenece a la FEDUM Y la lucha que han hecho Y la concientización De toda esta semana que pasó Ha sido impresionante Así es Se realizaron las jornadas nacionales De visibilización de la protesta Durante 72 horas Fue el pasado martes 25 Miércoles 26 Y jueves 27 En el que la comunidad universitaria dijo No al ajuste a las universidades Las y los trabajadores docentes No docentes Pedimos paritaria ya mismo Becas e incrementos de las mismas Para los estudiantes universitarios Además incremento del presupuesto universitario Los derechos se defienden La patria no se vende Si Y hubo movilizaciones Yo estuve en la facultad Y lo vemos a Mario Sequeira Y a todos los integrantes De la asociación docentes De la universidad de la matanza Pero que además en todas las universidades Es una lucha terrible Hubo nada más que un 4% de aumento En este país Un 4% de Que recompones Una cajita de escarbo a dientes Nada más con eso Pero bueno Que le vamos a hacer Así son las cosas Este Se sigue con la lucha Y no se va a terminar En defensa de la universidad pública Ahí vemos Ves Setera Fua Fedun Todos Allí lo vemos a Mario Sequeira Le deseamos toda la suerte En su lucha Que tiene también Para con cosas Que tienen que ver con la salud Vas a ver Como vas a salir adelante Y con la pelota en la mano Nos seguimos hablando Del fútbol Europeo Por supuesto Ahora vamos a hablar De la Eurocopa Porque Suiza le ganó A Italia Ya está 2 a 0 Quedó eliminada La zurra Ahora las 4 de la tarde Juega Alemania contra Dinamarca Lindo partido Alemania por supuesto Favorita Encima está en su casa Dinamarca quizás puede llegar A sacar un empate Viene de 3 empates consecutivos En su fase de grupo Y ahí capaz Tener una posibilidad De llegar a los penales Y poder ganar Luego Maniana Inglaterra Eslovaquia Y España Georgia Partidos donde Evidentemente Los favoritos Son las grandes selecciones Luego tenemos Francia Bélgica Ahí podemos decir Que está un poco más parejo Aunque Bélgica viene mal Y Francia Aunque no es la mejor Tiene al que para mí En la actualidad Es el mejor jugador del mundo Que es Mbappé Ahí vemos los cruces Mirá Ahí tienen los cruces La gente que nos está Viendo por streaming Luego Portugal Eslovenia También Portugal Bastante favorita Eslovenia Bastante bien Que logró clasificar Pero Al ser octavos de final Es normal Que las selecciones grandes Pasen a la siguiente ronda Y en cuartos Es donde normalmente Estamos acostumbrados A ver este cruce Entre dos selecciones Que pelean de igual a igual Después tenemos Rumania Países Bajos Países Bajos Que no es la mejor versión De Por lo menos Si uno la compara Con lo que ha sido En 2010 Por ejemplo Y por último Austria Turquía Austria Que sorprendió Saliendo primera De su grupo Dejando segunda Francia Tercera Bueno Países Bajos Holanda Y que se enfrenta A Turquía Que es una selección Que por lo menos Proyectando a futuro Va a ser interesante Hay muchos chicos Como Arda Guller O Gildas Que son interesantes Y que seguramente En un futuro Los vayamos conociendo más Así que veremos Como es ese partido Eso por la Eurocopa Y por supuesto Recordar Que hoy a las 9 de la noche Juega la selección argentina Contra Perú Con un equipo alternativo Y al mismo tiempo Canadá Contra Chile Disputándose El ganador El segundo puesto Bueno entonces Las efemérides de hoy Las reducimos a Si muy cortito Pero es importante Recordar que un día Como hoy Pero del año 2012 Dábamos el último Adiós a Juan Alberto Badía Uy Dios No puedo Y también Una persona maravillosa Un gran maestro Un gran amigo Si también cuento Que hoy Es el día mundial De la esclerodermia Además Y una más Y con esto Cerramos Hay muchas Pero cerramos con esta Justamente Que estábamos hablando hoy Un día como hoy Pero de 1987 El robo de las manos De Perón Si Hoy hablábamos De Perón Y nos olvidamos De este hecho Que quedó allí En la incógnita Y la criminalización Siempre va dirigida Al peronismo Bombardean al peronismo Fusilan a los peronistas Torturan a los peronistas Les roban los hijos A las mujeres peronistas Las tiran Desde los aviones Para que se mueran vivas En medio del mar A las compañeras peronistas Siempre la agresión Es a los peronistas Y hasta con los muertos Las manos de Perón Y el cadáver de Vita La quisieron matar a Cristina ¿A quién? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque es peronista Claro Totalmente Bueno Que va a salir un documental En Flow Sobre esto Y bueno Uno de los directores Es Juan Gebauer Que es quien fue director De la película De la película Sí, sí Así que él está encargado Estuvo seis años trabajando Recopilando información Así que bueno Veremos Sobre las manos de Perón Sí, sobre el robo De las manos de Perón El documental Que va a salir ahora en Flow Ah, mirá vos que bien Yo no sabía ¿Qué le quedó a usted en el tintero? Bueno, recién hablabas de salario Vamos a hacerlo cortito En abril se dio a conocer El índice de salario En la Argentina Para que se den una idea Vamos a tomar el interanual Porque si tomamos el mensual Tenemos que ver un recorrido El interanual Para el sector privado Aumentó desde abril 12 meses hacia atrás 247% El público 193% Y los no registrados 136% A esto hay que Si lo ajustamos Por inflación Para que te des una idea ¿Sabés cuánto fue la inflación 12 meses hacia atrás? De 289.4% Ahí se nota La pérdida Del poder adquisitivo Sobre todo En el sector privado Que fue 247% El público Obviamente Mucho más atrás 193% Y los no registrados Los trabajadores en negro 135% Ahí te demuestra Una caída real Del salario De todos los trabajadores 25% Le digo a Flor Que se agregó A nuestro equipo En la realización técnica Es el tema Con que nos vamos a ir Que es la orquesta Típica imperial Con el tema Gallo Ciego ¿Te había quedado algo? Agradecer a todos Los mensajes De los oyentes Tanto en Youtube Como en Whatsapp No pudimos evacuar ¿Qué quilombo Que se arma En Youtube? Se pelean entre ellos A veces entra un gorila Y los recagan a putead A veces los estuve viendo Con cuancitos Impresionantes Quería decir Que el autor Del libro El Loco Que refiere A Perón A Milay Que viene siguiéndolo Desde el 2021 El otro día En una charla Ahí donde va a hablar Osvaldo Papaleo Mañana El lunes Dijo Dijo Mi posición final Es que este hombre Está verdaderamente loco Mirá Coincide con todos nosotros Bueno Y para ir cerrando El lunes se cumple Un aniversario más De la muerte De General Perón Pero también Mirá como es la historia Se cumple un nacimiento más Del club atlético Nueva Chicago El primero de julio Vamos Chicago Está bien Chicago Está muy bien Muy bien Jugamos mañana con defensores Que si ganamos Nos ponemos ahí terceros Cumple 113 años Así que un saludo grande A mi querido club Justo en la muerte del general Cumplimos Uno muere Y otro nace Señores Que gane Argentina hoy Que nos saquemos de encima Dentro de la ley Y el orden A este loco A este piantado A este degenerado No hago nombres Pero es un loco Es un piantado Y me parece Que es un gran degenerado Porque no sé Le gusta toquetear a la hermana Y le gusta mirar Películas pornográficas Estoy hablando De un vecino mío De la paternal Este No que le gusta Mirar películas pornográficas Le manda Videos por Todos miramos Películas pornográficas Le manda videos Por los desconocidos Este Cosa que testigo A ciertos boxeadores Así que bueno Ojalá nos saquemos de encima Que Dios nos ayude Que tengamos un lindo domingo También Que el peronismo Se una Viva Perón Carajo Felice Morte Arrivederci Hasta el sábado que viene Convení cuando quiera Chau Seguí a la radio de las madres por youtube Activa las notificaciones Dale like Y suscríbete a nuestro canal Somos radio AM530 Construimos comunidad Buscamos la verdad Siempre Y suscríbete a nuestro canal 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 Y suscríbete a nuestro canal